Y mi sueño fue el más hermoso Es lo de... Si para ti nuestro amor no me importa No puedo soportar Y solo te pido que recuerdas corazón Que de mí me he dado todo sin ninguna condición Lloraré, insistiré que me muera del dolor Y si ya no seas, si no hay nada más Mi vida te la romperás Lloraré, fingiré que nunca tuve tu mamá Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Lloraré, fingiré que nunca tuve tu mamá Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso Que no hay sensación, que tu sueño fue el más hermoso